Muy buenos días profesor y compañeros, el día de hoy les vamos a presentar un video acerca de la violencia en Colombia. Bueno, durante el siglo XIX la economía en Colombia fue específicamente basada en la expropiación del oro como eje principal, lo cual refiere una mirada obligatoria a la política que deja como la peste de América Latina al caudillo y las dictaduras. Más referentes en Colombia, los partidos tradicionales se mataron por el poder con sus diferencias ideológicas. Por ejemplo, el liberalismo radical era forzosamente anticlerical y el partido libre de cambio y de la separación de la iglesia y del Estado, mientras el conservador manejaba una alianza entre el poder y la iglesia, una tendencia a centralizar el poder, por lo cual esta lucha provocó que se descuide la economía, dejando al país con una triste realidad, una realidad agraria, campesina y muy atrasada. Las luchas ideológicas eran luchas por el poder basado en el fanatismo, lo cual provoca que por mucho tiempo los funcionarios solo atiendan bien a sus copartidos, dejando de lado a los que realmente los necesitan. También la destrucción del federalismo hace que la centralización del poder lleve a los beneficios para la clase dirigente, pero cabe anotar que en Colombia se logró evitar el populismo en el cual consiste en comprar una lealtad al pueblo y ser demagógico y manipular el poder, tratando de evitar que este poder se base en el dominio de la tierra, porque si se basa en el dominio de la tierra tiene poco poder militar y se debilita el poder en sí mismo. En la actualidad, en cuanto a la violencia, se tiene que el 95% de la violencia es en el sector rural, aunque si bien la violencia se enseña en muchas partes, principalmente las donas cafeteras son las afectadas. Así entonces se entiende un panorama de por qué existe el conflicto en Colombia. Una economía rural, un producto a mano y una estructura descentralizada son causas por las que se producieron el conflicto. En resumen, la violencia y la violencia en Colombia han sido un problema presentente durante muchos años. Los grupos armados ilegales como las FARC y el ERN como principales responsables, a pesar del esfuerzo del gobierno para poner fin a la violencia política a través de procesos de paz, todavía hay desafíos importantes como el aumento de los asesinatos de líderes sociales y la influencia del narcotráfico en la política. La violencia en la política colombiana durante el periodo comprendido entre 1948 y 1970 es conocida como la violencia. Durante este tiempo, Colombia experimentó una ola de violencia política y social que resultó en la muerte de alrededor de 200.000 personas. El conflicto armado que desató después del asesinato del líder político Jorge Leiser Gaitán el 9 de abril de 1948. La violencia se extendió por todo el país y los partidos políticos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se enfrentaron en un conflicto armado que prolongó hasta la década de 1910. A continuación, se presentan algunos datos y hechos relevantes sobre la violencia en Colombia durante este periodo. El 9 de abril de 1948 fue el asesinato de Jorge Leiser Gaitán en Bogotá lo que descendió una serie de disturbios y violencias en todo el país. Este evento es conocido como el Bogotazo. A partir de este momento se formaron grupos armados que se autodenominaron liberales y conservadores que se enfrentaron en una guerra civil que duró varios años. Además del enfrentamiento entre grupos políticos, también hubo una presencia de grupos guerrilleros como el ELN y las FARC, que surgieron en este contexto de violencia. La violencia bipartidista. A partir de la década de 1950, Colombia fue un escenario de prolongado conflicto armado entre los partidos políticos y liberal y conservador, que se conocía como la violencia. Este conflicto, que duró más de una década, dejó un saldo de entre 200.000 y 300.000 muertos y desplazó a millones de personas de sus hogares. En 1953, el general Gustavo Rojas Penilla tomó el poder en un golpe de Estado y gobernó el país hasta 1957. Durante su mandato se llevaron a cabo reformas políticas y económicas significativas, pero también hubo represión y violencia política. En la década de 1960, la violencia política se intensificó aún más con la agrupación de grupos armados de extrema derecha, como los paramilitares, que luchaban contra la guerrilla comunista y los grupos de izquierda. En 1972, el presidente Alberto Lleras creó un Frente Nacional, un acuerdo político entre los partidos liberal y conservador, para compartir el poder durante los próximos 16 años. El objetivo era poner fin a la violencia política y promover la estabilidad del país. Sin embargo, la violencia no se detuvo por completo y se registraron casos de masacres y desplazamientos forzados comunicados entre comunidades enteras. La violencia política en Colombia ha sido una realidad constante durante las últimas décadas y, aunque ha disminuido en comparación con los años anteriores, sigue siendo un problema en la actualidad. A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes sobre la violencia política en Colombia, desde el año 2000 hasta la actualidad. En el 2000, la guerrilla de las FARC realizó una serie de ataques a la infraestructura petrolera del país, causando graves daños económicos y ambientales. En el 2002, el presidente Alberto Uribe inicia su mandato con una política de seguridad democrática que incluye el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares para combatir a los grupos guerrilleros. En 2003, se revela el escándalo de la parapolítica en el que se descubrió la relación política de empresarios con los grupos paramilitares y su participación en la corrupción, la cual, por la problemática de las elecciones en Colombia, ha sido objeto de violencia política. Los políticos, especialmente aquellos que se oponen a los grupos armados ilegales, han sido blancos de ataques y asesinatos durante las campañas electorales. En 2005, las FARC secuestran a la ex-candidata presidencial Ingrid Petancourt, quien permanecerá en cautiverio durante más de seis años. En 2006, el gobierno de Uribe inicia negociaciones con los grupos paramilitares para su desmovilización y reintegración a la sociedad. En 2007, las FARC asesinan a 11 diputados del departamento del Valle del Cauca y este hecho es conocido como la masacre de la Asamblea. En 2008, el gobierno de Uribe firma un acuerdo con Estados Unidos para permitir la presencia de tropas estadounidenses en bases militares colombianas, lo que genera controversia y protestas en Colombia. En 2009, el gobierno de Uribe autoriza una operación militar para rescatar a Ingrid Petancourt y los otros secuestrados por las FARC, que termina en fracaso. En 2010, Juan Manuel Santos asume la presidencia de Colombia y anuncia una política con paz con legalidad. Y en 2011, se inician negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, con el apoyo de varios países y organizaciones internacionales. Ya pasando a 2012, se revela el escándalo de las chuzadas, en el que se descubrió que el Departamento Administrativo de Seguridad había espiado a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos en Colombia. En 2013, el gobierno colombiano ha llevado a cabo varios procesos de paz con grupos armados ilegales, como las FARC y el ELN, con el objetivo de poner fin a la violencia política en el país, el cual, por la problemática de grupos armados ilegales, estos grupos armados, como las FARC y el ELN, han llevado a cabo ataques contra civiles, políticos, militares y fuerzas de seguridad, así como secuestros y extorsiones. En Colombia, en 2015, se da la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia, con el objetivo de ubicar a las víctimas del conflicto. En 2016, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo de paz histórico que puso fin a más de 50 años de conflicto armado, sin embargo, no se implementó completamente. En 2017, se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial encargado de juzgar a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado. En 2018, se elige el presidente Iván Duque, quien propone cambios en el acuerdo de paz con las FARC, generando controversia y críticas en el país.